Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Vamos a realizar el bordado número 3 para la página 23 para el libro de bordado que estamos haciendo. Comenzamos aplicando puntos rectos, vamos a usar una aguja del número 16 y 6 hebras de hilo. Mantenemos una distancia aproximada de 1 centímetro con 25 milímetros entre punto y punto. El punto que estamos haciendo se le conoce como punto de red o punto enrejado. Ahora aplicamos los siguientes puntos. Recuerda que la plantilla que estamos utilizando en esta página lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com Y si es la primera vez que miras mis clases te platico, estamos realizando un libro de bordado. Y vamos en la página número 23. Y así nos queda el primer punto. Ahora vamos a aplicar el punto de coaching en cada intersección de los puntos. Observa muy bien. Y el punto nos va quedando de esta forma. Ahora aplicaremos los siguientes puntos rectos. Insertamos nuestra aguja, vamos a usar 6 hebras de hilo y una aguja del número 16. Y aplicaremos 3 puntos rectos inclinados de esta forma. Observa muy bien. Para el siguiente cuadrito vamos a aplicar los puntos rectos inclinados por el lado contrario a los puntos que aplicamos. Trata de que los puntos que acabas de aplicar en el cuadrito anterior coincidan en la misma altura. Aplicaremos los siguientes puntos por el lado contrario a los puntos que acabamos de aplicar. Aplicaremos los siguientes puntos rectos inclinados por el lado contrario a los puntos que acabamos de aplicar en el cuadrito anterior. Y vamos a tratar de que coincidan en la misma altura. Nuevamente aplicamos los siguientes puntos de la siguiente forma. Observa muy bien. Aplicamos los siguientes puntos y vamos a tratar de que estos puntos coincidan con los puntos que acabamos de aplicar en el cuadrito anterior Gracias por ver el video Y así de bonita nos está quedando la muestra de este punto Los puntos van coincidiendo entre cada cuadrito y así se van formando los cuadros Nuevamente repetimos los pasos Y así de precioso nos va quedando los puntos Continuamos aplicando 3 puntos en cada cuadrito Y así de precioso nos va quedando los puntos Avanzamos con los últimos cuadritos y aplicamos los puntos Por el lado contrario los puntos de la parte superior Gracias por ver el video Y así de preciosa nos va quedando la muestra número 3 Del punto de red o también conocido como punto enrejado Como puedes observar se van formando cuadritos con las líneas que van coincidiendo A esta muestra número 3 le vamos a agregar un contorno Vamos a aplicar el punto de pespunte largo Listo Así de preciosa nos ha quedado la muestra número 3 Para la página 23 Para el libro de bordado que estamos haciendo Si te has perdido las clases anteriores No te preocupes En la descripción de este video te dejaré los enlaces de cada una de las clases Por el momento me despido Cuídate mucho Y te espero en la siguiente clase